Tema número 15. Liderazgo en los instrumentos de gestión directiva. El liderazgo es un factor fundamental que propicia en las instituciones el trabajo colaborativo. Es así como un directivo debe gestionar espacios para que los miembros de la comunidad se logren vincular y desarrollar procesos académicos y administrativos que permitan ajustar o crear los documentos requeridos para su licenciamiento. En esta lección estaremos revisando las definiciones de dichos instrumentos, reconociendo sus siglas y reflexionando acerca de la importancia del liderazgo en dicho proceso. Vamos a disponer de unos minutos para realizar el siguiente divertido juego que les permitirá autoevaluarse acerca del conocimiento que poseen sobre los instrumentos de gestión. En el enlace que se encuentra aquí abajo en la parte inferior. A continuación encontrarán dos lecturas que se encuentran aquí abajo en el contenido, el cual los invito a realizarlas y responder de manera individual las preguntas de reflexión. Reflexionemos sobre las siguientes preguntas. De acuerdo a las funciones establecidas para ejercer mi función directiva, ¿cuáles cumplo a cabalidad y en cuáles se requiere prestar atención? ¿Qué tipo de liderazgo ofrezco a mi comunidad para la retroalimentación del PEI? ¿Por qué es tan importante el liderazgo en la gestión directiva? ¿Qué importancia tiene cada uno de los instrumentos de gestión? La reflexión personal puede ser compartida con su tutor en los encuentros presenciales o con su equipo de trabajo en el instituto. Estos insumos contribuyen de manera significativa en el diseño del diagnóstico institucional. Nos vemos.